¡Suscríbete al canal! Así que el objetivo de nosotros siempre es visitar ciudades y llevarlo a la gente, a la familia, como lo estás viendo todo hoy día, Pato. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace la idea de esto de formar un club? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo parte esto? ¿Cuáles son los inicios? Nos formamos en el año 2020, en plena pandemia, se me ocurrió la idea de a mí, como hay un club de musas en lo que es Santiago y el Norte, se me ocurrió la idea de hacer algo para el sur, principalmente de Talca hacia el sur. Y invité dos, tres amigos Mustang a participar, les conté el proyecto, empezamos a invitar gente a través de Facebook en su minuto y empezaron a llegar gente de distintas partes. Y un día ya llevamos casi cuatro años, pues a fin de año cumplimos cuatro años, así que hemos estado en muchas ciudades haciendo expo, invitados por las Muni. Este año acá en Los Ángeles hicimos una campaña bien fuerte en los colegios, con una campaña contra el bullying, ciberbullying, acoso escolar. Así que siempre el objetivo de nosotros es acercar el auto a la gente, a la familia, a los niños principalmente. ¿Cómo es la camaradería entre ustedes? ¿Cómo lo pasa? Espectacular, bien. Es como los que juegan fútbol, los que tienen su club de moto, etc. Nosotros realmente cuando hacemos este tipo de juntas y que vienen realmente muchos participantes que son de afuera, vamos después de aquí a alguna parte, nos juntamos en alguna casa, hacemos un asadito y nos ponemos al día cada uno con sus cosas. ¿Hoy día van a estar solamente hoy día o hoy día y mañana? No, hoy día solamente acá, hasta las 7, mañana están invitados los grupos Autos Clásicos. Nosotros estamos solamente hoy día porque por tema de tiempo no todos se pueden quedar dos días, pero vamos a estar hasta las 7, quizás pasadito se llegue más gente, así que invitamos a toda la gente que esté acá en Los Ángeles, alrededores, a que vengan, hay carros food trucks, vienen unas bandas en vivo igual, así que está todo para la familia para que lo pasen bien, y está unido el día también. ¿Más o menos de qué localidades hay y de dónde se los juegan? De Los Ángeles, somos como 14, 15 de acá de Los Ángeles, y después vamos sumando amigos de Osono, Temuco, Concepción principalmente. Vamos a conversar con el amigo aquí también, con Pablo el vicepresidente. Con Mario entonces. Mario, Juan Pablo, ¿por qué un Mustang? ¿Cuál es el gusto de esto? El Mustang es sinónimo de historia, de libertad y de rock and roll, así como estamos con la música en vivo. Historia porque desde el año 65 Ford, todos los años, ha sacado un Ford Mustang a la venta. Todos los años hay una nueva versión del Mustang, a diferencia de otros clásicos americanos como el Camaro, el Dodge, ellos han tenido intermitencia, Ford nunca ha parado de elaborar Mustang y eso también lo hace un auto atractivo, donde por ejemplo hoy día podemos ver 6, 7 generaciones desde el año 65 tenemos modelos acá, y cómo ha ido evolucionando año a año en las diferentes décadas. Y es el símbolo de la libertad y del auto musculoso americano en realidad. Ahora son vehículos de alta revolución, de alta velocidad, hay que ser muy responsables para manejar y para manejar un vehículo. Sí, son autos musculosos que también tienen la tracción trasera, entonces es una forma de manejar un poco distinta. Las curvas hay que tomarlas de mejor manera, con la lluvia hay que ser más precavido y siempre manejarlo en condiciones seguras, digamos. Así que, pero nada, es visualmente atractivo, se mantienen siempre las líneas clásicas de los 60 y en el diseño lo pueden ver acá, año a año tenemos diferentes generaciones que te las puedo ver mostrando, pero es básicamente eso. Como dices tú, es un auto con muchos caballos, el símbolo del caballo, los caballos de fuerza son una parte importante de él. Estamos hablando de autos con más de 300 caballos hasta 700 caballos de fuerza, entonces realmente en tus manos tienes un auto deportivo que puedes disfrutar, pero a la vez un arma que si se te descontrola puedes causar mucho daño, entonces siempre le llamaba a la precaución. ¿Qué es lo que tienen estos vehículos que a lo largo de los años se mantenga, que tengan todos los vehículos, desde el primero hasta el último? Primero, la característica principal es la línea, digamos. Hay, por ejemplo, las luces traseras, son tres luces que tienen una luz secuencial que la van a poder ver después. La galla como de pez en los ojos, tiene como aletas de tiburón en los costados, y si tú te fijas, ha ido cambiando un poquito la máscara, el caballo se mantiene en el centro, y los ojos han ido variando obviamente, pero si tú ves un 2005 y un año 65, la máscara es prácticamente igual. Ahora, en valor, que a veces es igual también es importante, ¿son vehículos relativamente muy caros o normal? Es un auto deportivo, por lo que está sobre el estándar, digamos. Ahora el valor depende del estado del auto, de cómo lo personalice, y del kilometraje, que también es importante, pero como todos los autos, depende mucho de la condición, y aparte también hay un valor sentimental que tienen los dueños con esos autos, entonces hay que saber negociar para poder comprar autos, por ejemplo. ¿Mayores de 18 años todos pueden disfrutar de este vehículo? Todos pueden disfrutar de este vehículo, obviamente teniendo licencia de conducir, digamos, pero invitamos a todas las familias a que vengan, a que se saquen fotos, a que nosotros los autos los podemos abrir para los niños también, vamos a estar con firma autógrafo más ratito también, y ahora los vamos a hacer sonar, así que van a poder escuchar los motores. Bien, muchísimas gracias. Bueno, nada, un gusto. Bueno, nosotros seguimos aquí, felices. Nosotros vamos a continuar aquí en el polideportivo, y vamos a tratar de captar el ruido que generan estos vehículos. Dos, uno, acelere. ¡No, acelere. ¡No, acelere. ¡No, acelere. ¡No, acelere. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Qué gracioso! Mierda Mierda